A ver, voy a buscar aquí. Hijo, ven a comer. Espera, estoy contra el boss final. ¡Ech, no me gusta! ¿Y qué te pareció el restaurante? Bah, tenía mejores expectativas. En la noche de reyes. Qué bien vuele, pero lo mejor es veros a vosotros. Desperdicio. Codicia. El ámbito está haciendo estragos entre los desplazados. Señores, señoras, tenemos un grave problema. Estamos perdiendo mucho dinero. Mides, incluso millones. Esto es imposible. Jamás encontrar los ingredientes que necesito. Gracias. Megoz. Megozaro. Megozaro. ¡Megozaro! Megozaro.